ahora una adivinanza para confiar vamos a chingar a este wey que le llega que le llega cada mes a la mujer que le dura de 3 a 5 dias el pedioro el que? el que? se llama el pedioro no? no, tu se llama no, eso no es wey que le llega cada mes a la mujer que le dura de 3 a 5 dias cada mes que le dura de 5 de 3 a 5 dias las estampillas no estampillas de obama no fíjate que le llega cada mes a la mujer que le dura de 3 a 5 dias el que? el que? el pedioro no? el pedioro el periodo wey esa madre no es? el que? el pedioro no es? el pedioro no mames entonces que verga se? a ver el que? el pedioro el pedioro el periodo di periodo no se decir lo pedioro no wey fíjate que le llega a la mujer cada mes que le llega cada mes que le dura de 3 a 5 dias Tiene que echarle piojo A ver si le llega a la mujer De 3 a 5 días Que le llega a cada mes a la mujer Que le dura De 3 a 5 días De 3 a 5 días No sé No? No Ni idea Tiene que echarle piojo Toda otra oportunidad A ver si no te voy a decir A ver si no Que le llega a la mujer Cada mes Que le dura De 3 a 5 días Que le llega a la mujer Cada mes de 5 A 3 días Que le llega a la mujer A la mujer Cada mes Que le dura De 3 a 5 días ¿Ya te das? Vamos a conocer Ahí está Vamos a ver Pues es el sueldo del marido Creo que se lo gasta De 3 a 5 días Se lo gasta de volada Las estampillas Casi le atinaban Hasta que me chingaste ¿Hasta más raza? ¡Sale raza! ¡Ánimo!